De esta manera, escenas de pequeños y pequeñas disfrutaron de una actividad solo para ellos. Precisamente este año, como parte de los festejos patronales en honor a San Ciro Labrador, se incluyeron varias actividades para los niños. El cura parroco, el presbítero Luis Picado, se encargó de la animación. Nos llenó la Catedral de Niños, gracias a Dios, ¿verdad? Con mucha alegría, con mucho gozo, creo que es una manera bonita para empezar estas fiestas patronales hoy, maravilloso. ¿Y cuál es la intención de la actividad? Bueno, creo que hay una intención que yo la he estado haciendo mucho durante todos estos días en las comunidades a nivel parroquial, es que los niños sientan que esta es su fiesta, ¿verdad? Es que ellos los niños se sientan que son iglesia, son esa iglesia que empieza a crecer, que son parte de la iglesia. El sacerdote dijo que la intención es acercar más a los niños a la iglesia y que sientan que son importantes. También es muy importante, cuando yo aquí, en esta experiencia de estos cuatro meses, me he encontrado con gente adulta, ya de 70, 80 años, y dicen, cuando nosotros nos muramos, ¿qué va a pasar? Y yo creo que esta respuesta de los niños, de los papás que trajeron acá hoy a sus niños, es la respuesta. Lo que va a pasar es toda una iglesia que viene naciendo, ¿verdad? Que va creciendo y que sin duda ellos serán el día de mañana quienes tendrán a mano, en sus manos la iglesia, ¿verdad? Y entonces, esta es la intención, el deseo, el propósito de esta actividad de hoy, es que los niños se sientan bien, que disfruten, que digan, amamos a la iglesia, y hay una iglesia que también los ama a ellos. Los pequeños dijeron sentirse felices. Está lindo, porque viene la gente y así. Qué bonito que en las fiestas los tomen en cuenta, entonces, a ustedes. Sí, está lindo. Bien, porque puede venir la gente. ¿Vienen a compartir con un montón de chiquitos más? Sí. Muy lindas. ¿Les gusta que se hayan tomado en cuenta? Sí. Sí, bastante. Sí. Bien. ¿Les gustan los payasos y todas esas cosas? Sí, los payasos no tanto, pero sí. Ah, bueno, pero sí les gustan las actividades de la iglesia. Sí. Sí. No, 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 no.